La lealtad de un pistolero Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Ni traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Y otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más le estorbaba, quien emprendió su camino Y barripalse su suerte, a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió su marquise, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarme un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cacuela jefe, este es mi humilde regalo Que tú eres mi esposa, por doquiera te he buscado Tal vez vengo por ti, tú eres mi casa No tengo mucho dinero, para te he buscado Yo me lo subió, te he buscado Y no tengo mucho dinero, yo me lo subió Gracias.